Construye tu mejor jugada con Cementos Ultrasen, calidad garantizada, Cementos Ultrasen Isabel Creo que tenemos que ver en lo que fallamos, pero lo más importante es que pasamos a la final El empate, pero lo era la clasificación como te lo mencionaba, ¿qué pasó hoy? Para que Maratón viniera a hacerles partido, a diferencia de la presentación que vimos de Olympia en la ida Sí, sí, se nos complicó, como le dije, creo que fue un partido difícil, ellos vinieron a jugar sin presión Y bueno, tenemos que ver en lo que fallamos para que no vuelva a pasar eso Nuevamente una final y ante el acérrimo rival, ¿no, Motagua? Sí, sí, vamos a prepararnos, tenemos una semana para prepararnos bien Vamos a jugar un clásico, una final y vamos por eso Gracias, Jerry Benson, compañero, vamos a buscar a más jugadores Brano, gracias Isabel Palabras de Jerry Benson Salió algo incómodo el profesor Troglio Bueno, no hay festejos, es raro Pero no hay motivo, porque Olympia ha sufrido mucho No es el partido que se imaginaban Es finalista, va por el título, pero no hay motivos para salir contentos después de esta presentación Compañeros, bueno